No se olvide que Entre Nosotros sigue transmitiendo a través de una página. ¿Cuál es la página, Jorge? Nuestra página en www.facebook.com Baja inclinada, como siempre, Entre Nosotros Villa Ocampo, en minúscula y todo punto. Porque allí usted podrá ver los videos del primer día. Por ejemplo, ¿quiere volver a escucharlo, Dr. Semper? Ahí está. Lo único que tiene que hacer es ir a un link. El link de YouTube y directamente están cargadas todas las secuencias de las distintas notas realizadas en un historial que es sumamente práctico para acceder. Y además fotos y más fotos y más fotos. Y usted comience porque tenemos sorpresas. Próximamente, en el mes de agosto, cumplimos nuestros primeros seis meses. Medio año de vida entre nosotros y vendrán las sorpresas y los regalos. Así que comience con los me gusta, los esperamos, entre nosotros, en nuestro Facebook. Terminamos el programa. Terminamos el programa y no se olviden, pulsar me gusta, muy buenas sorpresas. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. Los queremos. Muchísimas gracias.